Bienvenidos a Cuida tu Salud. Hoy abordaré el tema del síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es un grupo de síntomas que comienzan una o dos semanas antes de la menstruación. La mayoría de las mujeres tiene por lo menos un síntoma premenstrual que desaparece cuando comienza la menstruación. Los síntomas incluyen senos inflamados y adoloridos, acné, dolor de cabeza o en articulaciones, ganas de comer, irritabilidad, cambios de humor, depresión, entre otras. Los analgésicos a la venta sin receta médica tales como ibuprofén, aspirina, naproxeno pueden ayudar a aliviar los cólicos, los dolores de cabeza y de espalda y las molestias en los senos, hacer ejercicio, dormir suficiente, evitar consumir mucha sal, la cafeína y alcohol pueden también ayudar a contrarrestar estos síntomas. Hasta aquí Cuida tu Salud.